En esta primera etapa son 18 trabajadores que están trabajando en la puesta a punto y mantenimiento de la planta. Más adelante se espera reincorporar a 330 trabajadores aproximadamente. La empresa de capitales chinos ha solicitado un préstamo ante el Banco República que deberá ser aprobado, que ronda los 10 millones de dólares. Se logró con mucho trabajo, con mucha colaboración desde China, con nosotros, y por supuesto que los actores políticos del departamento han influido mucho en gestiones con el Banco República, que estamos muy avanzados, gracias a Dios. Hoy puedo decir que fines de enero, principios de febrero, vamos a estar realizando la primera faena en el frigorífico Rosario. La gestión del diputado Mario Coleman del Partido Nacional ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dinama, logró una autorización a la empresa para pasar de faenar 250 reces diarias a 400. Gerardo Amarilla estuvo recorriendo las instalaciones, bueno, se trató de restablecer las autorizaciones y ahora una ampliación para aumentar la faena, que según se nos dice es para tratar de mantener el punto de equilibrio y tratar de dar seguridad a largo plazo a las fuentes de trabajo. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores manifestó que no brindará declaraciones en tanto no se concreten las faenas previstas para enero y febrero y la reincorporación del personal, señalando que una instancia similar se dio en abril de 2020 y nunca llegó a concretarse. El diputado Nicolás Viera del Frente Amplio, que participó de las gestiones frente al Ministerio de Trabajo para que los trabajadores puedan acceder al seguro de paro durante este año, también se mostró cauteloso ante el anuncio de reapertura. Ha sido un año muy complejo, donde la empresa comunicó reiteradamente las posibilidades de reapertura que tenía, pero que en definitiva nunca se concretaron. Ahora, al final del año 2020 y al inicio del 2021, aparece una esperanza de que se pueda reactivar la empresa. Yo realmente soy cauteloso por los antecedentes que mencioné. Creo que está bueno y es muy necesario que la empresa se reactive, pero hay que ser cautos y hay que tomarlo con tranquilidad, porque son muchos los elementos que juegan. Viera agregó que el seguro de paro no abarcó a la totalidad de los funcionarios. Hay un grupo de trabajadores importantes que están en una especie de limbo, porque no pudieron acogerse a un seguro de desempleo, porque el Ministerio de Trabajo no dio una extensión, no fueron despedidos, por tanto no cobraron el despido y tampoco fueron retomados. Entonces hay algunos que en el entorno de los 5 o 6 meses están sin cobrar un peso. Desde la ciudad de Rosario, en Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.